Un lateral insólito, un cabezazo, creo que es Vareiro y Jesús Medina sale malo, defensor está habilitado, la recibe y anota el primer gol ahí en Bolivia, rarísimo, tantos jugadores del equipo boliviano de Sport Boys y nadie atinó a nada, miren, hay un cabezazo, pica al piso y entra solo y anota el 1-0.